Horizon Olivense Minaya, director del Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, al ser abordado por nuestro medio sobre el incremento de los asaltos en sectores del municipio, manifestó. Vamos a ver cómo vamos este mes, qué pasó. El mes pasado fue muy bueno, bajamos como un dígito más o menos. Eso significa el trabajo de los miembros de la policía, que se han compenetrado al trabajo, el acercamiento a lo comunitario, la policía más abierta, más próxima, que es el objetivo del señor director general de la policía. Pasan cosas, nosotros estamos tratando de ser más proactivos, de llegarle lo más rápido posible a las cosas y solucionarle el problema a la sociedad que se les presenta. Eso es lo que nos ha dado resultados más importantes. Agrega que estarán aumentando el patrullaje policial en los diversos sectores del municipio. Un encuentro que tuvimos en Cabrera, de Nahuay, y en la provincia de María Trinidad Sánchez, para ser más francos, nos ofreció posiblemente 20 a 25 hombres. Con esos 20 a 25 hombres nosotros vamos a aumentar la capacidad operativa de aquí, de la policía, de Macorís, que no hace falta hombres. Nosotros contamos solamente para el municipio Cabecera, como la ciudad del Jaya, nosotros nos comunicamos, nos contamos nada más como con 8 o 9 unidades, gracias a los equipos de acción rápida y el team que tenemos disponible. Pero con esos 25 hombres que el señor director general de la policía nos ofreció, yo creo que vamos a ser más proactivos y vamos a tener más unidades. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.